Bueno pues a todos chavales, soy Kios, bienvenidos de volver al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Batonaje y el día de hoy continuamos justo en Lápiz Polis y lo primero que vamos a hacer es ir al gimnasio Pokémon a ver si lo encontramos, no es esto, vamos a ver si lo encontramos y a ver que nos cuentan respecto al gimnasio a ver si lo podemos hacer ahora o si en su defecto tenemos que ir primero al otro sitio y ya a hacer el gimnasio vale, este es el paso rocoso, aquí nada, pero aquí es por donde llegamos yo creo vale, ahí está vale, tiene toda la pinta de que vale vale, perfecto a ver esto realmente no hace nada Como me lo temía Se me van fatal estas cosas Vale, salimos y volvemos a entrar Vale, pero en principio podemos hacer Bueno, espera, voy a hablar con esta señora de aquí Los entrenadores de este gimnasio Me están suponiendo un problema Debería capturar algún Pokémon de hada en el pantano Hay que decir que es tipo dragón, puede ser Y tengo que llegar pues del otro lado Hostia, es que no se que hacer Vale Madre mía, tú Vale, a ver Creo que tengo que mover esta aquí Ah, pues estamos en las mismas Porque esto se queda como está A mí esto de pensar, chicos Se me da Bastante mal Vale, ya está Se me ha venido la cabeza O sea, se me ha venido en un momento Increíble, chaval Hostia, pensé que esto me iba a teletransportar a algún lado Vale, aquí nada Vale, es bastante probable Que lo que haya que hacer Sea poner aquí Esta piedra De hecho, es lo que hay que hacer Y en el otro lado lo mismo Vale Así que con esto Aparto una roca del camino Eso es Eso es Y ahora esto me interesaría Bueno, me da un poco más igual Me da un poco más igual Pero hasta cierto punto Vale Porque hasta aquí como bajo una piedra Ah Me tenía que poner yo encima Vale 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 Y ahora quitamos esta Vale Vale, la he liado Pero no pasa nada ¿Cómo se hacía esto? Menos mal Que me he acordado De puto milagro De puto milagro Vale Toca combate contra Karateka Patricia Y nos saca un Kiroge Vale Nosotros tenemos a Blastoise Vamos bien de nivel Vale 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 Timbur Vale Está bastante bien Que no me ataquen Joder Pipo me acaba de entrar Tú Meditai Joder Joder Vale Ius Al fin podemos vernos Como líder y aspirante Antes de nada Permíteme que te de las gracias De nuevo Por todo lo que ayudaste En el incidente del carguero Sin ti No habríamos salido irosos Para mí fue duro perder Siendo líder de gimnasio Pero verte tomar el relevo Sin miedo Me motivó mucho He estado entrenando Sin descanso Desde aquello Normalmente lo doy todo En los combates Pero siendo este combate Que tanto esperaba Pienso dar Todo y más Para ganarte Barlow Amigo mío Hostia Que guapo tú Te voy a reventar Que chano aquí Ariyama Eso no me lo esperaba Vale Tiene el resto Encima Vamos a meter Vamos a meter A Infernape Puño trueno No me va a hacer mucho Puño fuego Ajo cruzado Vamos Los putos restos Tío Encima hiper poción Bueno Que mal Puño trueno Puño trueno Vamos Mételo un crítico Vamos Vamos Ese crítico Ahí chaval Vale Nuzleaf Nivel 29 Poligrad Oh tengo No 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 Le dejamos Le dejamos Que tengo puño trueno Me le cargo de una Yo creo Oh no Oh pues me mató Oh 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 Vamos Como se volga Bola voltio Vaya Subió su velocidad Vale Cascada No Pensé que Me iba a dar Tiempo Vale Vamos a meter a Roselia No Vale Nivel 37 Inferno No lo voy a cambiar Voy a intentar meter No sé los pokémons que tiene Pero voy a intentar meter Las espudas tóxicas Nada Vale Vamos a meter a Infernape Le curamos Vale Vale Sube la velocidad Pero no pasa nada Puño gala No es mi efectivo Menos mal que es tipo de lucha También Buah Menos mal Grande Infernape Le meto un rodafuego Le das Le das El 37 Snorlax 32 Heracross No cambiamos Porque le matamos De una No No Hay una Tiene que Tengo Para evolucionar O sea Para mega evolucionar A Al Blastoise Tengo Blastoisita O sea Tengo que dar Pero así Que guapo es El El Ceratros Tío No No 30 Vale Es que Shiftry Me gusta mucho Como ahora Despedarse de ti No te has mantenido Ni un poco Mereces llevarte esto Y con mucha honra Tuviste la medalla Rigor De manos De Barlow Apresenta Edna Me informa De tu misión Vas junto a Silvia A aportar Apoya Sete Es algo importante Te ayudaré De dos formas Primero Toma esto Puño Incremento Estoy seguro Que puedes Averiguar Por tu cuenta Cómo funciona Este MT Ahora Lo otro Paquete Pesado Notarás Que este paquete Pesa un poco Piensa que te servirá De entrenamiento Hijo de puta La verdad es que Hay dos objetos dentro Uno es para ti Y otro para Silvio Pero ese cagal Se marchó corriendo Nada más Puse mi medalla En sus manos Impaciente Seguro que está perdido Por la ruta 8 Sin saber avanzar Ve y habla con él Y dale el contenido Del paquete Y no te quejarás de mí Siempre escribándote cosas No me mires así Te has ganado todas Y cada una de ellas Ahora ve El trabajo te espera Vale Creo que es para De todas formas Vamos a hacerlo De ¿Dónde está? Blastoisita Dar A Blastoise Ahora vamos a ir Aquí al centro Pokémon Y vamos a ver Que podemos capturar Porque tenemos que quitar A Roselia Y a Snorlax Vamos a quitar Dos Porque ya tenemos El planta De Shiftry Bolsa Ruinas Ruinas de croma Sierra de croma Sierra de croma Paso a recursos A ver que pone aquí Sierra de croma Vale Me interesa mucho Un Un tipo dragón Deseo azul Voy a entrar aquí A ver Ahora estoy tomándome Un descanso Un guardia veterano Me sustituye Son de los nuevos Entradores de élite Estás trabajando duro Parece que hay problemas En todos sitios No veo como superar Estas rocas No se puede No se supone Que Barlow iba a ayudarnos ¿Cómo? Haberlo dicho antes Ah A verlo Claro Martillo Venga A ver Facilito Ruta 9 Vamos a Capturar algo por aquí A ver Que nos encontramos Rumis Nos interesa Uuuu Zorua Pero claro Tenemos el siniestro Ya de Shiftry Una Shift Vale Ya podemos Vuelve a evolucionar Si sobrevive Le capturo Vale Venga A ver si me sale Lo mismo Tenemos siniestro Y fuego Ya en el equipo Realmente Necesitaría algo Tipo Dragón Tipo Hada Esto me recuerda A la esmeralda Tío O casual Vale Por aquí no era Vale Está claro Que es Ah Puedo pasar Por aquí Delante Vale Está claro Que es por aquí Vale Vamos a parar aquí Por si acaso Perdemos Aparecer aquí Vale Entonces Necesitamos Un tipo Dragón He perdido Una carta En algún lugar De la sierra De croma Si me la traes Te daré algo Muy valioso Como recompensa Si la encuentro Te la traigo Si no Tampoco La voy a buscar Vale Sierra de croma Ah ¿Quién anda ahí? No te veo la cara Pero puedo hacer esto Un silcón Voy a meter un hidropulso Porygon Doble rayo Vale Venga Fuera Intrusos invisibles Esto no quedará así Vamos a ver Ahora estamos en momento De Uh Que guapo se ve De que tenemos que capturar Algo ya Skarmory Así que no me gusta nada Antídoto Venga Dame algo guapo Por favor Un golet Fantasma Tierra Y este evoluciona ¿No? Voy a meterle El estilo rápido No afecta Por el fantasma Que tonto soy Es que este Este le quiero No me ha hecho nada ¿Sobrevivirá A una Coca-Cola? Yo digo que no Pero bueno El golet si que lo hubiese capturado Doothlip Nivel 31 Skarmory No, no te quiero Skarmory Le podría darte Un ave Luz Venga El último Que busco No deberías estar Por aquí Espera ¿Eres de los nuestros? Pensé que eras No, espera Si que eres un enemigo Creo Está oscuro No me ves Vale A ver Driflum Vale Confundido Vale Igual Venga Ahí está Uno menos Emolga Nivel 33 Parasex Si vamos a meter A Infermate Y acabar con esto De uno Y ya está Ahí está Vale Venga No será eso La carta Gloom No lo queremos Machampita Pepita Por aquí Y he estado ya Joder Vale Pues será por aquí No Por aquí tampoco es Electabuzz Electabuzz Me quedo con Emolga A ver Tiene que haber Por aquí Ah Hola Buen trabajo Aunque con este clima Dudo que nadie se acerque Siquiera Me pregunto si los Vendors ya habrán Terminado de cargar Todos los cristales ¿Vas a responder o no? Espera Un entrenador No puedo Distinguirte con la que está Cayendo Así que no me queda Otra opción Si eres de los nuestros Lo siento Orifirio Vale Tentacul Giro rápido Así subimos la velocidad Y ya está Ahí está Encima crítico El segundo Qué bien Vale Snorlax Al 33 Sonámbulo Nada Kaskun Sí Vamos a meter A Infernaip Lo mismo Va a acabar de una Aguantó Infernaip Me has decepcionado Me has decepcionado Infernaip Venga Pues sí que eres un entrenador Y uno peligroso Sí La verdad que sí Soy bastante bueno No es por dármelas de Ultra Ball Por dármelas de bueno Ni nada Pero Venga Voy a buscar esto Opción máxima Antiparalizante Con alguna herramienta Con alguna herramienta La tengo Pues no No me puedo creer Que te haya confundido Con un aliado Te vas a enterar Silvio Ya era hora Kyus No voy a dejar Ninguno de estos Para ti al final Mirad cómo despachaste Injusticia Dos contra uno ¿Acaso no sois vosotros Los que aprovechéis siempre Para atacar en masa De entrenadores solitarios? Este no tiene nada que ver Vengo a ayudar No sé muy bien Cómo ha podido pasar Sin que los detenga Pero ahora Os lo enteraréis Un dos No Un dos para dos Skorupi Este me gustaría Un Skorupi También Con mi Releno Vale Un giro rápido Y fuera Comentamos la velocidad Y que vamos a cagar Ahora Vale Ahí mismo Vale Bueno Pido rápido Por si acaso Hay otro Siempre hay que tener Mucha velocidad Dooflift Nivel 32 Comenta Contoneo No la prendemos ¿Estará evolucionando? No No hay nada Que podamos hacer Yo voy a pedir refuerzos Tú entreténlos aquí Y que te lo has creído ¿Por qué no voy yo A pedir refuerzos? Tú distráelos Tengo una idea Y si vamos a pedir refuerzos Los dos Acepto Venga Menudos guardias Me sorprende que sea Una organización funcional La verdad Por cierto Me compré un Vial De última generación Mira Aún tiene más usos No te preocupes Estamos al lado De las ruinas de croma Será mejor Adentrarse en ellas Y buscar a 7 De vestimiento metálico Vale ¿Qué me das? ¿Un Electabuzz? No quiero Electabuzz Tío Escama corazón Venga Dame algo que me interese Por favor Golet Venga Y el último ya Tiene que ser un tipo dragón Bolsa Pokeball Velozval Vale Tenemos el Golet Este va a ir por El Roselia Carta Fuego Oh Lo encontré Velocidad X Deseo Morado No sé por qué Tengo la sensación De que no es un entrenador Este Pero bueno Debería haber hablado con él Igual me he dado A una cuerda huida Vale Y ahora tengo cuerda huida Rurinas de croma Cuidado con los agresivos Pupitar Son muy raros de ver Pero arrollan a Dol Que se les acerca Y me voy a coger Todos los Pokémon Para tener un Tiranitar Cura total Vale Es que voy a ir a por todos Voy a ir a por todos Los Pokémon Aquí puedo conseguir un Pupitar De hecho Ahora metemos a Infernite Ahora metemos a Infernite Vamos a curarle Vamos a curarle Vamos a curarle Vale Será por ahí Imagino Pero vamos a ir A por este Pokémon Super Esto no sé ni por qué Lo cojo La verdad Que huevos me dan un Deso legendario Igual Pero Que huevos soy Coping Nada Litwig Me gusta Pero Parece que se ha abierto Un camino en alguna parte Bola Sombra Vale Revivir Vale Por aquí Pokémon Ahí está Litwig Vamos a subir Por aquí Ahora Vale No Casual Voy el primero Para abajo Porque creo que es Por aquí Joder Solo salen Litwigs Tío Poción máximo Un sableye Un sableye Ahora vengo por vosotros Eh Venga Dame el pupitar Tío Joder Solo el super 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 Litwig Todo el rato lo mismo Vale Por aquí no es Super Litwig Voy a mirar este Nada No me voy a dar por vencido Con capturar aquí a nada No parece que pueda avanzar hasta que aparte estos Pokémon Vale Para el otro lado Allá arriba había uno para tirarse Doof School Es que realmente no tiene un tipo de fantasma Este ni se ha enterado Perla Litwig Joder Con los Litwigs De mierda Tío Vale Ya sabemos lo que hay que hacer Otro super Más Ah Vale Entendí el funcionamiento Casco dentado Uff Ahí he sido tonto yo Eh Joder Pero bien que lo había hecho a la primera Eh No me No me No 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 le he dado Tío Bajar A toda Hostia Hostia Es que ahí Vaya Vaya bug Como he aprovechado el bug Tú Y proporción Vale Vale Venga Y dame algo que me interese Por favor Otro Sable Que ahí Tengo que madura Vale Vale Estamos llegando al final Porque estaban Extrayendo cristales ¿Quieres hacer la posición de las rocas? Eh No De momento No La he liado ¿Vale? Vale Lo he vuelto a liar Vale Vale A ver Esto lo habíamos hecho bien No Esto lo volví Y ahora ya lo he empezado haciendo mal Esto es Esto era Esta para acá Y ahora hacemos esta Vale Vamos por aquí Titi 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 Vale Un cofre Hacha de oro Vale Venga Hostias De frente Últimamente Se me están yendo Los vídeos Súper largos Tío Pero es que Estoy disfrutando el juego Eh Bueno Como no disfruto Un juego de Pokémon Hacía muchísimo En realidad Se dejó Se dejó engañar Por mofa Pues venga Toma Mofa Toda esta Rosalia nivel 36 Nivel 38 34 Pantalla luz Nada Deino Deino Este es Eh Tipo dragón Esto es lo que quiero yo Tío ¿Eh? Bueno Pues me cambias a otro Vamos Snorlax Tú puedes No le voy a hacer nada Por el siniestro Yo creo Ah sí Venga Grande Snorlax Al fin has hecho algo Sidra Eh Cambiar de Pokémon Sí Envolva Es dragón Ah no Solo hago Es Kingdra El El dragón Y clon Venga Nuzleaf nivel 33 Velozval Bien Deseo azul Ya por favor Dame un pupitar A ella Deseo azul Un nuevo apestoso Proviene del fondo De la gruta Mejor no abrir el paso Vale Pues salimos A ver Por abajo Duskull Joder Solo he visto Tres Pokémon Aquí tío Zuppet Bueno cuatro Zuppet Sableye Litwick Y Duskull Y tiene pinta De que así va a seguir siendo Ahí está Otro Duskull Vale Ya sé dónde estoy Entonces sí que volver Por donde hemos venido Hay que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Que se ha abierto un camino A alguna parte No creo que se haya abierto Este de aquí ¿Verdad? No Pero bueno Había que mirar Por si acaso Vale ¿Y ahora que es para abajo O qué? Ya sí que ya no sé Por dónde es No será No será No será por aquí No voy a pasar por ahí Por si acaso Vale Es por aquí ¿Eres el intruso? No vas de blanco Con un sombrero rojo Ni eres un chavalín inquieto Que no parece parar de correr Eres lo contrario A las dos descripciones Ya estoy al guardo De los informes errados Que nos dan Vamos a encargar A nosotros De esta molestia Vale Vamos a meterle Un hidropulso Alcebrisca A este Es que tenía ganas Ya de De tener El megablastoise Ahí está Con curso Encima Pudas tóxicas Para que entre y se envenenen Vale Hidropulso aquí Hoja mágica Aquí Epstrica Arriba le está confuso Pisotón Vale Bien Epstrica Fuera Y hoja mágica Poco energía Vale Bien Wismicot Vale Metemos Hidropulso A Wismicot Hoja mágica Octillery Vale Pues no hay Hoja mágica Que valga Doble rayo Vale No pasa nada Vale Vamos a meter A Mira Vamos a meter A Nuzleaf Que gane más Experiencia Repulso ahí Hoja aguda Ahí Vale Creo que lo mato De una ya Sí Golpe crítico Encima Hoja aguda Venga Super efectivo Nuzleaf nivel 34 Ninetales Bueno Pues Hidropulso Y Bulls Sombrío Buah Encima Matarcas A Blastis Jodete Buah De uno Chaval Que bien Vale Perfecto Bueno Saber cuando Me quieres Es una virtud No Vale Perla grande Bolsa Porque había El plus Venga Sete Silencio No hay ruido Luego lo explico todo Me alegro de ver Que estéis bien Buen trabajo Hasta ahora Todo va bien Tampoco Soy Sete Encantado de conoceros No hay tiempo que perder Necesito vuestra ayuda Silencio Podéis las luces Quiero saber De qué hablan Hay demasiados matones Del equipo Pocalux Para mi gusto Hostias Si que hay Si Nos dijeron Que Desenterramos Todos los fragmentos Oscuros Pero se agotan Ya solo quedan Fragmentos más claros Estos son casi Transparentes Si Ya también me he dado cuenta Pero no tienes Los claros De todas formas Se puede hacer Bisutería con ellos Para vendérselo A algún pardillo De qué otra forma Nos apañaremos Con los sueldos Tan rígulos Que tenemos Suido eso Los matones Pocalux Recogen esas piedras Para ganar Un sobresueldo Un dicho Fragmentos oscuros Deben ser Esas piedras negras Que encontramos En los gigaremos Parece que solo usan Los fragmentos más oscuros Para los gigaremos Y creo que Ya se han llevado Todos los fragmentos Oscuros buenos Ya solo quedan Los de colores más claros Que no parecen servir Para nada Bueno ¿Qué hacemos? ¿Cómo proponéis Que los echemos De las ruinas? ¿Y si nos enfrentamos Los tres a ellos? Un momento En estas ruinas Hay un Pokémon Que puede emitir Un hedor insoportable ¿Sabéis de qué os hablo? Había una gruta Que estaba bloqueada De camino De camino De la cual Olía algo apestoso Perfecto Hice a capturarlo Entonces Esa será la forma Más rápida de avanzar Si tuviéramos Que enfrentarnos A todos estos mazones Tardaríamos demasiado tiempo Y dejad que cura Vuestro equipo Joder Pero ya no curo Yo el mío Venga Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vale Es que si no recuerdo mal Era por aquí Efectivamente Era por aquí ¿Qué Pokémon será? No será Un Garbo O algo de eso Ey Con ese Hecha de Oro Seguro que puedes abrir el paso Venga Dale con ganas Venga ¿Qué es eso? Sí Con estos Pokémon Podemos pasar Es más Seguro que me es útil En mi equipo Parece un Pokémon fuerte Siento haberme adelantado Pero como te tocó Puesto a abrir la puerta Sentía que tenía que ocuparme Medido del resto Hacemos de nuevo Junto a 7E Yo quería el Pokémon ¿Qué Pokémon es, tío? Habéis traído al A Skuntank Muy bien Ya hemos avanzado Otro paso más Bueno, gente Comienza el espectáculo A taparse en la nariz Cuando quieras Vamos a por esos granujas ¿Quiénes sois? ¿Habéis venido a rebuscar piedras Y pillaros Y pillaros No se resulta Pues ni hablar ¿Qué hacéis aquí? Pero ¿Qué os pasa? ¿Aquí estamos haciendo Nada ilegal? La verdad es que somos Los buenos del equipo Pocaluz Pasad de nosotros ¿Qué? ¿Cómo se llama este Pokémon? Era Skun No sé qué Anda Queda para mirar El trasero Pero Qué monada Tomad por culo, hombre Vea Qué pestazo Venga Diría que habría Que no habría Podido ir mejor Uf No os destapéis la nariz todavía 7 Podrías haberme lo dicho antes Vale Deseo azul Lo voy a coger Por lo que me sé Deseo legendario Es lo que quería Deseo morado Vale Para abajo Sarta perlas ¿Qué es eso? Oh, Spiritomb Eso no es un Spiritomb No parece como si protegiese algo valioso Quién sabe Lo que es seguro Es que no No nos va a dejar pasar Como si nada Ese Spiritomb Es un Pokémon complicado Así que vosotros Me habéis dicho A los reclutas Voy a hacer que Podéis aplicar por ellos No podíais aparecer antes Ya hemos alertado Al Spiritomb Hacedos cargo de él Vamos Creo que aquí Os podré encarnarse solo Yo te ayudo Nivel 37 Y esto es complicado Venga En verdad Yo soy nivel 38 Y eso que he utilizado Los caramelos raros Venga Ahí está Ya podría haber capturado Pero No me Es que no me interesa No hago el 35 Vale Buen trabajo ambos Ya no hay nada Que nos impida el paso Primero curaré vuestros Pokémon Ahora No turnar el ejerido Es como si hubiera algo ahí detrás Vamos Ojalá sea un Pokémon Que pueda utilizar Un tipo hielo También me gustaría Estás culpida en acero Y desprende una energía extraña Tabla de error Cuando por error Las pesadillas Nacieron de una sombra Ese Pokémon tomó forma Creo que se refiere a Spiriton Hemos llegado demasiado tarde Hace mucho que Le he estado siguiendo la pista Parece que alguien Se me ha adelantado Y ese agujero de ahí Ha de llevarse algo muy grande A jugar por el tamaño De la construcción Sería un fragmento oscuro gigante El cristal oscuro Por así decirlo Imagino que es mucho más grande Que los trocitos Que rebuscaban esos matones Peor aún Creo que es del color De la oscuridad pura Sin un solo toque de luz Mucho me temo Que se han llevado bien lejos Ese cristal oscuro Ni siquiera el Spiriton Que hemos visto Pudo proteger el cristal oscuro No estoy seguro De que haya sido así Creo que lo más probable Es que el cristal oscuro Estuviera vigilado por Darkrai Un Pokémon que prefiere la oscuridad Así es Darkrai Pero no tiene sentido ¿Quién pediría a Darkrai Proteger el cristal oscuro? Capturar a Darkrai Es todo un reto ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Qué querrán hacer Con el cristal oscuro? ¿Tenéis idea De lo que supone Que hay un cristal de ese tamaño? Imaginad lo que pasará Si lo usan ¿Cuántos jugaríamos Y miniremos Creéis que podrían nacer? Probe pensarlo Me pongo enfermo El líder de equipo Pocallux Se debe estar riendo a carcajadas Estará la mar de contento Por haberse apoderado De ese enorme cristal oscuro ¿Será o sea el líder? Podría ser O puede que no Ya lo debatiremos luego Será mejor que salgamos de aquí A ver dónde conduce El agujero que hayan dejado ahí Por lo que sea la salida ¿No? Directamente ¿Qué es esa cabaña? Esta es muy vieja Aquí hay algo Petróleo altru En esta caña Fue donde altru Se ha iniciado su actividad ¿Qué es esa cabaña? Es un diario médico calcinado Día X del mes X Las reservas de petróleo Han descendido Es fácil Es fácil ver el descenso Hay que explotar nuestros yacimientos Pero no quedan fondos Otro de nuestros colegas De Sanito O algo así Se marchó Pudieron intentar animarme Un poco ético Pero solo me ha de sentir peor Vale Que la han liado ¿No? Vale Cristal oscuro Está Refaneciendo A Desde esta hoja El diario está demasiado deteriorada Y resulta Ilegible Más que nada Cuentan como descubrieron El El cristal oscuro ¿Has encontrado algo? Un diario quemado Está medio calcinado Pero distingo palabras Con oscuridad y negra Le llevaremos a unión Para que lo analicen Vaya ¿Quién anda ahí? Esto Bueno, soy ¿Y quiénes sois vosotros? Esa voz Esa cara ¿Eres tú de verdad? Ponce El reto vocacional De los profesores De la escuela Pokémon Soy yo Silvio Mira Y aquí está Guius ¿Qué? Estáis de broma ¿Desde cuándo trabajáis con la unión? Es sin importadora Ponce ¿Desde cuándo eres un Pokalux? ¿Qué? Ah, lo hiciste por un uniforme Ya Si es que es un uniforme del equipo Pokalux Tienes razón Pero no estaba de acuerdo con su política Así que lo dejé el mismo día que entré Ya ves Sigo siendo un reto vocacional Volvo a ser libre Ahora mi hogar es esta cabaña ¿Lo sabíais? Aquí es donde Altruxia Probablemente empezó Eso ponía en un viejo diario Que estaba chamuscado Pero ese diario está tan hecho polvo Que es imposible de leer Bueno Dejadlo y sable del equipo Pokalux Esos tíos dan pena No tienen ni idea de qué representan Ni siquiera de lo que están haciendo Afirman ser buenos con su eslogan Un futuro brillante para Almia Pero luego van vestidos de negro Y monetizando los Pokémon de la gente Con sus gigaregos No tengo ni idea de qué van En realidad Estuvieron aquí hasta hace solo un par de días Estaban desenterrando un trozo enorme de algo No sé qué era Puede que carbón Solo sé que había montones de Pokémon Obligados a trabajar para ellos Era un trabajo pesado Y no tenía mis dudas Así que entonces dejé el equipo Pokalux Decidí tomarme un descanso Imitar sobre mi futuro aquí Por suerte hay una gran reserva de comida Enlantada Y el baño funciona Parece que te has montado bien aquí ¿Y qué fue del trozo gigantesco de carbón? Unos superiores Ya sabes Por encima de los reclutas Se lo llevaron en helicóptero Pero no estoy muy seguro De si se dirigieron las montañas o el mar Además del carbón gigante También llevan un contenedor muy grande No sé qué había dentro Pero hay algunos gritos Que provenían de su interior Gritos Sentimos haberte molestado, chaval Creo que nos has dicho todo lo que sabes Muchas gracias Ya no nos queda nada por hacer Aquí Vamos fuera Voy a buscar pistas Vosotros volvede a la unión Uy, casi se me olvidan Me falta decir esto Visión cumplida Felicidades a los dos Silvio Asegúrate de que este diario De que este De que ese diario Llega a manos A manos del profesor Gobios Informaré por radio Volveremos a ver Los dos sois muy brillantes Lo sé Muchas gracias Bueno Me llevo el diario a la unión Quedaremos Mal Como entrenadores de élites Y siempre estamos juntos ¿Verdad? Nos vemos allí Vale chicos Pues lo vamos a dejar aquí Hoy hemos conseguido La quinta medalla Si no me equivoco Hemos descubierto Un montón de cosas Del equipo Pocalux Hemos completado La misión De la Sierra Croma Así que Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado De ser así Darle like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós